¿Puedes sentir esas vibras? A ver, ¿lo puedes notar? Hola, querida audiencia. El segundo día de Muni Show nos encontramos en Alcaide con muchas sorpresas. Muni Puente de Innovación tendrá hoy como invitados especiales a Chucrac y a Escapalachiboy. Pero no podemos iniciar sin antes poneros al tanto de esas innovaciones de Muni Show. Tenemos Muni Dinero que te permite aperturar tu cuenta de manera gratuita y sobre todo poder transferir o comprar cosas sin necesidad de tener que ir al banco y tener que quitar un dinerito por ahí, ¿no? Y también tenemos lo que tiene que ver el smartphone, el Muni Hong Kong, que tiene YouTube, Whatsapp y Facebook. Está tan solo 15 mil francos Cefas y lo puedes adquirir en las oficinas de Muni. Y si ustedes quieren saber qué es lo que será o qué es lo que se llevará a cabo en el día de hoy, ¿estamos o no estamos? ¡Estamos! Música La señora Sara el sábado pasado en el Anguema fue ganadora de un ordenador portátil, si mal no me acuerdo. Ha seguido jugando al quiz y ahora es ganadora de un horno de cocina. Música O sea que te esperabas ganar la nevera esa. No, lo único que yo quería ganar era el coche. El coche sí querías ganar. Bueno, ya esperamos que a la próxima haya más suerte. Música Vamos a comenzar con nuestra competición, es mi forma formada en la modalidad del freestyle. Música 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 ¡Fuertes aplausos a Bebe! ¡Es Cavalicci! ¡Bien, Fado! VENINAR ALOY, ALOY..., ALOY, ALOY... ¡Gracias! 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 Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, Euphoria, la verdad, Muni, un show increíble. Hemos tenido baile, hemos tenido la participación de freestylers, de grandes artistas como Chucrac y Scabalachiboy, como pueden ver aquí detrás del parque de Alcaide, todo un éxito de la parte de Muni, todo un éxito. Euphoria nacional, la verdad, incomparable. Muni Festival 2023, más de 40.000 premios. Muni Festival 2023, vuelve la Euphoria nacional. Muni, fuente de innovación.